No logran pasar bien la pelota Paul Pogba Esto muchachos, andan regalones hoy Quizá por acá encuentre la oportunidad Paul Pogba Pudo hacer mucho más Paul Pogba Lukaku Muy bueno el robo de la pelota Cristiano Ronaldo la tiene Y ahí le pega la pelota Tapa el arquero A Issa Krierko Balón para Karim Benzema Se van acercando, viene una oportunidad clara Paul Pogba Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Modric Ahí va Cristiano Ahí la... ¡Modric! La va a cruzar Todo termina en un saque de meta Luka Modric Benzema Ha logrado romper bien la jugada Pero perdieron la pelota Rápidamente devuelve la pelota Corta bien esa pelota Transporta la pelota a zona de ataque Le saca la pelota que sigue libre Mixtarian Sigue con el balón Mixtarian Paul Pogba Acá se puede venir el servicio cruzado La pelota de Casemiro Cross Modric La tiene Karim Esa pelota le llega a Bale Benzema Y le pega Esa pelota rebota en el defensa Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Desde la esquina al área Vía líneas aéreas Cross Se aleja el peligro del área En rechazado el balón El arquero también la sabe tocar Tony Cross Otra pelota que completa un compañero Andado efectivo Mixtarian Benzema Benzema Tony Cross Aquí puede haber una oportunidad Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Paul Pogba Luke Shaw Se viene el lateral En territorio rival Mixtarian Están ganando fácil La pelota Luka Modric Cross Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Modric Entre zona de peligro El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Era buena la intención Pero les cortan el balón Modric Cosimiro Ahí está Es un golazo Por enmarcarlo Formidable Un gol Que vale el ascenso Matemático Aún y cuando Quedan tres fechas Para el final de la campaña Será seguramente Un gol Que dicte el ánimo De la charla En el vestuario Le viene como anillo El dedo Haber anotado Justo antes Que termine El primer tiempo Arranca nuevamente El partido Uno a cero Hemos llegado A la primera Vida Todo listo Para el segundo tiempo Desde el teatro De la castellana En el Santiago Bernabéu Se acerca Zona de ataque Mixtarian Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Habrá tiro De esquina Han sacado De manera contundente El balón Al defenderlo Una pelota Que partió Con hambre Y llegó Ya comidita Bueno Anticipo Jugando para afuera Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Hay un espacio Para crecer Futbolísticamente Hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Esto se dice Son goles psicológicos Mirá que marcar el gol Justo cuando terminaba El primer tiempo Esto te da Unas ganas En el segundo De comerte la cancha Mixtarian Benzema Bien el defensa Se queda con la pelota Modric Toño Valencia Toño Valencia Tiro de esquina Tiro de esquina Al centro del área Llegó la bocha Al área Y la rechazan Ella está aguantando El balón Rápidamente Devuelve la pelota Pulpucba Y el balón Y el balón que se va A jugar Desde el fondo De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido Benzema Se acerca Y crea peligro Bienvenida Sigue la recuperación De la pelota Desde acá Vimos la falta Del Manchester United Tiro libre Para su rival Saca Tarjita amarilla Sergio Ramos Quizá por acá Encuentra la oportunidad Esta es grande Para Cristiano Gol Gol Goloso El asinso Está prácticamente Hecho La afición Ya disfruta De este ambiente De fiesta Que lucho De gol Marito Es que sacó Un pincel Para definir Que habilidad Para pegarle A esa pelota Y con esto El marcador Está Dos goles A Ciro Paul Pocba Mata Pocba Es quien la tiene Zlatan Tiene la pelota Cuanta posibilidad De generar algo Ojo Que se puede venir La contra La tiene Karim Enorme pelota Para Cristiano Paul Pocba La pelota De Casemiro Entre zona De peligro Bárbaro Luquita Que buen pase Metido Madrid El árbitro Ha señalado La falta Se ve En el penal Para el Real Madrid A mi me parece Que mete la pierna Mario Hay contacto De la sensación Irreprochable El árbitro Perfecto Entró Gol 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 Le pegó Para asegurarlo Es muy difícil Que Cristiano Ronaldo Falle un penal Es un auténtico Killer Para eso Un gol Que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo Juan Mata Pulpucba Pulpucba Una entrada Fantástica Que termina En córner Ya los hinchas Del Real Madrid Saben cuál va a ser El resultado De este partido Nadie va a poder Detener El festejo El festejo Del hincha Merengue Se ha desatado La locura El equipo Se siente ganador Y los hinchas Por ende También Siga 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 Dice el árbitro Está bien Con el librito En la mano Modric La vimos Todo Refería Y tiro libre Para el rival Del United Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Entra el jugador Y quizá Tenga una Va el disparo Y el arquero Lo para La verdad Que está mejorando Era buena La intención Pero les corta En el balón Le pegó De Gea Que tapa el gol Que ya estábamos Cantando Yo pensé Que esa pelota Entraba Pero No conté Que estaba De Gea En el arco Impresionante Lo de este chico Va ahí Aún quedan Tres fechas Por jugarse Para el equipo Le está quedando Nada más Que un punto Para asegurarse Ese asinso Ibrahimovic Le roba La pelota El rival Muy bien Por la defensa Cristiano Se van acercando Vino una oportunidad Clara Todo el costado Es suyo Y ahí llegan Para ayudar Modric Y ahí tiene La pelota La defensa Juan Mata Habrá lugar Por la banda Para el United Se llegaron A juntar Pero al final No pasa nada En ataque No hay profundidad Este es para Que verse El festeje Y esa pelota Pega en el pan Y se mete Y ahí está Marito Y en honor Al negrito Concia Palo Y adentro Sí Realmente Un tiro Muy lindo Realmente Le pegó fuerte Y el palo Lo ayudó Hemos visto Ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Lleva la pelota Zona de peligro Marcial Y el árbitro Que dice Siga Siga Marcial Va atrás El cintro Y es bueno Ahí va Zlatan Este es Lukaku Pogba Qué grande Keylor Lo que tapa El de Pérez Celedón Y van a poner Todo en el área Subido el arquero Para buscar el remate Ha conseguido Despejar la pelota Vence más Y el disparo Que se va muy lejos Es obvio Que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento De lo que hizo Ese es el pitoso final